La construcción de la planta depuradora de aguas residuales de la estación de Linares Baeza, porque es más que patente y notorio la gran contaminación que sufre esta entidad local menor, que tiene más de 1.500 habitantes, lo que supone que tiene más número de habitantes que muchísimos municipios de la provincia de Jaén o que ya tienen depuradoras de aguas residuales o están en fase de construcción. Esto quiere decir que es más que necesario que esta depuradora se vaya construyendo ya. Y son muchas las razones que avalan estos criterios. La primera porque nos obliga la ley, nos obliga los acuerdos que se tomaron en su momento a través de la Junta de Andalucía, nos obliga la ley que se aprobó en el año 2010 y nos obliga también algo que entiendo que es de obligado cumplimiento, como es el canon de mejora que se está cobrando a todos los andaluces y a todos los linareses desde el año 2011, que ha supuesto un montante económico importante, considerable y que demanda sobre todo porque la estación de Linares Baeza está vertiendo residuos al río, lo que supone que anualmente la Confederación Hidrográfica del Guadarquiví nos sancione al Ayuntamiento de Linares con multas sustanciales. Aparte, es fundamental que ya vayamos poniendo el ojo en la estación de Linares Baeza porque es de los pocos sitios donde Linares tiene terreno industrial. Y estamos hablando ya de que también lo llevó el Partido Popular hace unos meses donde se está solicitando, porque además vino el dinero en su momento, más de 6 millones de euros para la rehabilitación, para la adecuación, para la mejora de la carretera que va a esta entidad local. Luego, no estamos hablando de que sea un capricho porque es una necesidad y ya de carácter imperioso. Es más que evidente el mal olor y la contaminación que hay en la estación de Linares Baeza. Y eso puede ser un revulsivo si se construye la estación depuradora de aguas residuales porque le estamos dando facilidades a estos empresarios haciéndole un sitio, un habitáculo, un terreno mucho más atractivo a la vez estamos contribuyendo de forma significativa con la mejora ambiental y con la mejora de nuestros bienes hidráulicos o hidrológicos como es el río Guadalimar que es el que pasa por allí. Y entendemos que es de obligado cumplimiento porque ya desde el 2001 Linares cuenta con una estación depuradora de aguas residuales. Recientemente se aprobó la ampliación de estas instalaciones porque se consideraban que eran insuficientes. Y si ya Linares casi en su totalidad recibe el procesamiento, el tratamiento de estas aguas negras es injusto que los linarenses de la estación de Linares Baeza no lo tengan. Está perjudicando gravemente a esta entidad local que depende de nosotros y que ha pagado su canon de mejora como todo y cada uno de los linareses y de los andaluces. Otro nuevo incumplimiento de la Junta de Andalucía con esta ciudad. Ya hemos relatado en muchísimas ocasiones los graves incumplimientos que están estrangulando a esta ciudad por parte de la Junta de Andalucía. Y aquí añadimos uno más. Por eso, desde el Grupo Municipal Popular, a través de tres propuestas de resolución instamos al resto de los grupos políticos con representación municipal a que desde el Ayuntamiento de Linares se agilicen los trámites necesarios para reiterar y reclamar digo reiterar porque tenemos conocimiento de que ya el Ayuntamiento de Linares y el Ayuntamiento de la estación de Linares Baeza lo ha hecho en otras ocasiones. Lo que queremos es que esto no vuelva a caer en el olvido.